La victoria sobre el rey Esteban en Lincoln dio a Matilda la ventaja en su pelea por la corona inglesa. Pero en los años siguientes, las frágiles lealtades cambiaron y bajo amenaza de captura, Matilda tuvo que retirarse. Cuando sus tierras de Inglaterra fueron atacadas por el ejército del rey, le correspondió a su hijo Enrique preservar el derecho al trono de Matilda. Ya, vamos a tal que... Me va a concentrar a full, porque si no me van a joder. Vamos a sacar a los dos aldeanos que vamos a necesitar y comida voy a necesitar también, así que... Primero es lo primero. Y con esto voy a tener que proteger más murallas. Ya con esto vamos a mandar a construir entonces esta cosa. Porque vamos a necesitar más comida y va a sacar todos los recursos y toda la cuestión. Y los caballos que tengo aquí son exploradores con... Con esa cosa. Lo otro que voy a tener que hacer, yo creo que voy a mover todo. De alguna manera. Ya está. A ver, a ver, a ver. Reorganizar las cosas. Ya, la caballería, fuera. Tú, fuera. Tú, fuera. No sé si me dejará construir un mercado, pero por ahora... Sí me deja. Vamos a construir un mercado acá. Y voy a construir hartos de estos para que sean más eficientes. Claro, si me alcanzará el dinero. Ah, no se me alcanza. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Con la intención de apoderarse de Wallingford, las fuerzas del rey Esteban atacaron una vez más el castillo. Debo atacar únicamente esto, después me devuelvo para que no me destruyan más lo que tenga. Solo esto, solo eso. Vamos, solo eso. Ya, bueno. Ya con esto, tengo 240, así que voy a tener que construir una casucha por aquí. Vale la estética. Y vamos a mandar a construir esto aquí. Mejorar esto. Vamos a sacar madera. Y... pues no tengo más recursos. Necesito más madera, así que vayan a sacar madera. De igual manera estoy sacando más de estos. Me parece que esta va a ser complicada. Y otra vez. Otra vez. Y van a venir otra vez. Ya, entonces siguen sacando comida. Ay, no puede ser. No podía haber matado a ese animal más lejos. Monito de mierda. Ya. Y ustedes van a ir a sacar piedra que la van a necesitar. Las fuerzas del rey Esteban atacaron de nuevo. Con la esperanza de poder romper el majestuoso muro de piedra. Buena porción. Vamos. Hay que reparar esto. Y si me alcanza construiré... Madre de oro. Ajá. De que no estamos a seguir sacando esto. Le voy a mandar otro castillo. Vamos a mejorarlo de esto. Y... No me alcanzamos más. Al menos tengo comida, así que venderé comida. Comprar, vender. Shhh. Vender. Shhh. Trajeron otro. El ejército de Matilda repelió el ataque. Y mantuvieron el poder sobre el castillo. Y... Vamos a reparar eso. Y... ¿Qué más necesito? Creo que comida. Sigo necesitando más comida. Así que... Ahí. Ají. Ají. Y ahora tendré... Para sacar más rápido todas las unidades. Y creo que voy a sacar... Bastantes de estos, en realidad. A ver, me faltan recursos. Y esta casa, no sé para quién la pusieron ahí. O sea... No sirve para nada esa casa. Qué mala... Qué mala... Cosa urbana. Ustedes, entonces, van a construir otro molino más. Y esto lo vamos a sacar. Ese árbol de ahí. No voy a trajeron más. Y ni siquiera estoy sacando monos. Pero... Mierda. ¡Avoid! ¡Shh! ¡Shh! Creo que no va a ser suficiente. Vamos allá, júrese. Ah, no puede ser. Construyan... Campos... Esto va a ser como una partida... Así... Últica, pero... Mierda, debe ser. Pasaron igual. Mierda, van a destruirlo. Las tropas de Matilda tendrían que repelir al enemigo... Mira que son penca. Van a destruir más encima el molino. Y fracasar a su misión. ¡Ah! Pero qué carajos. Pero apuro. ¡Shh! Hacen todo el daño y luego se van a la mierda. ¿Qué pasa con esas mierdas de ahí? ¡Shh! El otro que va a tener que construir va a ser caballería. Que esa es ligeramente más económica de sacar. Solo necesita comida, creo. Y con esto también voy a mejorar. Acá. Oh, me van a quedar acá. Pero, ¿cómo pasan estos? ¿Cómo mierda pasan eso? O sea, no les hacen ni cosquilla, maldita sea. Mira, pasan... Puta la wea, malditos monos de mierda. Sí, sí, no me digas. ¿A dónde lo viste? Están pasando por todas partes. Las fuerzas de Matilda fueron informadas de que las tropas de Enrique se estaban acercando a Wallingford. Rápidamente las fuerzas combinadas de los dos ejércitos podrían inclinar la balanza a su favor. No, no va a llegar. Vamos, llega, 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 llega. Llego, sí, llega. Pueden ser llegar por lo menos, pero por acá. Estos necesitan sacar más comida. Voy a tratar de hacer otro castillo acá porque me van a seguir atacando estos desgraciados. Caballería, oro. ¿En serio cada uno requiere oro? Bueno, ya llegaron. Las tropas de refuerzo de Enrique consiguieron finalmente llegar a Wallingford. Unidos bajo el estandarte de Matilda, los dos ejércitos estaban preparados para enfrentarse a las fuerzas de Esteban. ¿Qué dos ejércitos del otro? No tengo nada, solo tengo aldeanos sacando cosas. ¡Vamos, Esper, ah! ¡Vamos! ¡Vamos, Esper! ¡Vamos! aquí tienen dinero pero no puedo destruirlo porque son parte del mapa voy a ver si con esto lo puedo destruir todo aquí gracias la caballería pasan a perder las fuerzas de enrique y matilda atacaron al ejército asediante y debilitaron su poder en el perímetro de wallingford me vienen a atacar otra vez 100 de monedas vamos de nuevo acá no no para dónde van no vayan por fuera no vayan por fuera donde van y esto por lo menos alcanza a construir otro de esos yo creo que con esto puedo construir algunas casas y me deberían ay por qué siempre me equivoco me deberían dar más población en teoría y acá vamos a construir los restos a ver si la línea enemiga flaqueaba a medida que las fuerzas de matilda atacaban al ejército enemigo y despejaban secciones sitiadas mire vienen con esto vamos a atacar directo me van a cagar corran corran y esto vamos a Tengo lo suficiente Para sacar No sé si harto Pero sí suficientes de esto Me parece mucho que con esto Voy a poder avanzar Con esto vamos a poder avanzar acá Vamos a destruir las misiones Porque si no van a seguir llegando Van a seguir llegando Van a seguir llegando Ya, vámonos Mira, mira, viste Se echaron a todos los caballos Vamos a seguir mandando para acá Y esto los vamos a atacar acá Hasta que no hay Bueno, las laceras lentas pasan No estoy quedando sin oro Si tengo comida suficiente Y tengo un límite de población de 200 Tengo un montón de aldeanos ahí Haciendo nada A ver a ver dónde hay otro más Esto los puedo mandar a sacar madera Que también tengo suficiente Y ya está 400 de oro Vamos, 400 de oro Y le trajeron a mamá esto De creación De acuerdo que no logré hacer nada Claro que no No logré esto Voy a ir el Ya, bueno Ya, este lo vamos a Eliminar Que no está haciendo nada Necesito a soldados Y oro Caballería Caballería Creo que no voy a sacar Los caballeros son Me Me Ya menos tengo suficientes Adquieres esto Lo que tengo que tener Para que protejan el castillo Y oro Lo que tengo Es poco oro Así que vamos a vender Vender comida Y vender Un poquito de madera Ya Creo que la comida Se está generando Bastante rápido Así que vamos a vender Eso Y el castillo Cuanto ataque tiene Más 10 511 arqueros A distancia No alcanza el castillo Velocidad Arco A distancia Ahí van a venir a atacar Por acá Voy a sacar Unos dos aquí Que esos vayan A reparar el castillo Y ver que se está Yendo Y van a matar El muro Desgraciados No va a alcanzar No va a alcanzar No va a alcanzar Y seguimos sacando De estos Que tengo suficiente Y vamos a ir a atacar Por lo menos Alcanzo el lugar Y con todo esto Nos vamos a ir a atacar Que en realidad Lo único que necesito Destruir es Estas torres Así que debería Construir máquinas De asedio Pero No voy a alcanzar O tal vez sí Máquinas de asedio Máquinas de asedio Con esto puedo construir Máquinas de asedio Justo aquí Voy a tratar de destruir Esas cosas Para que no tenga Que pasar Por toda la vuelta Aquella Oh, viene a atacar Otra vez Y ni siquiera puedo Construir Albert Parece que se puede No Vamos a destruir Eso Con eso la misión Tenemos la misión Tenemos que Atacar a esos Desgraciados De allá Vamos a ir por el oro Y después Sigo con el otro Es que si no Se va a descontrolar Estoy seguro Que esto se va a descontrolar Si dejo que avance demasiado No No me interesa Destruir eso Ya con eso me dieron La misión Es que son De allá Quiero ir a destruir esos caballos que me están jodiendo en la existencia Pero no vayas solo amigo porque te van a matar Así que vamos todos juntos Ya entonces ahora vamos a sacar estos acá porque los voy a necesitar en ese lugar Objeto, bien Creo que ya no necesito más de estos Defiende Las fuerzas de Matilda superaron al enemigo y consiguieron salvar el perímetro del castillo Derrota a la última oleada de ataque, ¿dónde va a venir esa? Creo que va a ser ese Oh, viene de acá Bueno, vamos a reubicarnos para que no nos hagan mi hurto por acá Y de hecho mejor me voy a colcar Que traten de pasar Oh, de hecho los puedo mandar acá Ah, dice que fue buena idea de tener dos castillos aquí Y creo que voy a vender más cosas Comida No, que... Ay, mierda, compré Derrota a los bien Defiende a Welford, creo que ya Bien Estuvo complicada esta partida, la verdad No me imagino que podrían hacer las siguientes misiones De Matilda y Enrique frustraron el asedio del rey Esteban al castillo estratégico de Welford Después de más de una década de conflicto La demanda al trono de Matilda seguía viva Debo ser sincero, de hecho grabé esto dos veces La primera llegué a los 42 y algo y no pude derrotarlo Y de hecho me ganaron Sí Estaba complicado, de hecho lo intenté tres veces La primera salió mal porque me descuidé La segunda salió mal porque también me descuidé Y esta casi sale mal Pero gané No me imagino cómo van a ser las siguientes Así que bueno Vamos a ir dejando el video por aquí Porque ya terminé el primer capítulo Espero que les haya gustado Si fuese el caso déjenme su like Que saben que me ayuda muchísimo a seguir haciendo todo este tipo de videos Suscríbanse a mi canal que subo casi todos los días Y no se olviden de activar la campanita Que está justo al lado del botón de suscribirse Para que no se pierdan el contenido que subo casi todos los días Y como ya saben Aquí a los costados les voy a estar dejando algún tipo de lista de reproducción O video sugerido Allá abajo estará mi canal para que se suscriban directamente ahí Si no lo hicieron anteriormente Y sin más que decirle nos vemos hasta un próximo video Chao que estén bien